hola y todos bienvenidos a este resumen de la etapa número 15 de la vuelta a españa 2019 antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y sobre todo actives la campanita de notificaciones la etapa 15 de la vuelta españa para hoy estuvo plagada de grandes espectáculos y sobre todo haciendo arde de algo espectacular que se veía allí algo que desde un momento se vio como tal marcado en este recorrido fue una fuga entre eso estamos hablando de ciclistas que estuvieron allí pendientes de los primeros kilómetros y sobre todo haciendo pues buenas piernas como estamos hablando de stepcups guerrero georgian hard rodríguez pedun o'connor entre otros estuvieron allí en fuga estuvieron dándole muy duro a sus bicicletas y sobre todo desde comienzos de puerto estuvieron allí también vimos un grupo muy marcado por alejandro valverde primo roglic tuvimos también allí a nairo quintana y pues desafortunadamente hoy se fundió no fueron las piernas para nairo no fueron allí estas piernas para él hoy en la etapa de 154,4 kilómetros desde tineo hasta el santuario de la cebo la verdad pues estuvo un poco complicado estuvo un poco complicado por una sencilla razón nairo lleva ya una segunda gran vuelta en este año esta se está haciendo una doble es decir el día estuvo participando en el pasado tour ahora estamos aquí en la vuelta así que pues es un poco complicado para él así que es bastante doloroso decir que hoy nairo quintana no tuvo las piernas que le dieron y pues desafortunadamente quedó muy mal ubicado a más de cinco minutos en la general por otro lado alejandro valverde hoy consiguió hacer algo muy bueno que fue pegarse una escapada con roll click haciendo una muy buena presentación llegando hoy a 214 de stepcups que cabe la pena aquí felicitar a este muchacho norteamericano a cumplir 25 años stepcups muy buen ciclista allí hizo un tiempo de 4 horas 19 minutos 4 segundos segundo lugar para guerrero del katusha 29 segundos el portugués también muy bueno para él felicidades y creo ganar a 40 segundos del ineos también hizo una muy buena presentación en la clasificación general tenemos entonces en esta etapa 15 abrimos rogley con 58 minutos 10 segundos 10 minutos y 32 segundos perdón alejandro al verde a 225 dadet poyacar a 342 es tercero miguel ángel lópez es cuarto un aero quintana es quinto a 509 más cae de elderman heigen y por steiner están allí cerrando esta posición algo que queremos destacar también fue el trabajo miguel ángel lópez que fue aquí con pocasar como tal haciendo una muy buena etapa y pues el sprintó ya en la línea de meta y pudo como tal pasar primero que él aunque sin diferencia de tiempo amigos esta es la etapa 15 la vuelta española 2019 estos biciclifos chau chau no olvides suscribirte chau chau